Lo peor sos, Greta. Lo peor, te transformaste en toda la mierda que vos odiás. No hice nada malo, no hice nada. Tranquilízate, estás haciendo un papelón. ¡De carajo me importan los papelones! Estás muy alterado. ¿De qué carajo te arriesgo? Estás muy alterado, tranquilízate. Y claro que estoy muy alterado. Así me pongo cuando me cagan, Greta. Y vos me cagaste. ¿Sabés qué? No te creo nada que te haya sorprendido verme ahí. ¿Sabés por qué? Porque vos lo intentaste primero. Vos. ¿Estás asumiendo que me cagaste? Estoy asumiendo que vos lo intentaste, pero no pudiste. Vos te juntaste con Oscar. Vos fuiste a mi casa de sorpresa. Perdóname. Perdóname, Greta. Perdóname, perdóname, perdóname. No sabía que ir a tu casa de sorpresa era sinónimo de traición. Discúlpame, discúlpame. Perdón, salvo. Salvo, Greta. Que haya algo en tu casa que no querés que yo conozca. Hay algo en tu casa que no querés que vea, Gretita. ¿Sabés qué? Te prefiero nervioso. Porque cuando tenés esta actitud de nene bueno, sos un poco más peligroso. Y no me hagas hablar porque te voy a decir cosas que no quiero y me voy a arrepentir. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué era un falopero? ¿Me vas a decir? ¿Qué la caí un par de veces porque vine zarpado al laburo y vos me cubriste, Greta? Ya te lo agradecí. ¿Está bien? Te lo agradecí 350 millones de veces. ¡Gracias, Greta! Ya fui a rehabilitación. Me limpié. ¿Qué carajo querés que haga? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué te la hago? ¿Qué más tengo que hacer? Bancátela si esta vez la pudrí yo. Bancátela. Quedamos a mano, ¿ok?